Y hablando de precios, hoy la Organización de Consumidores, Facua, ha denunciado ante el Ministerio de Consumo a ocho grandes supermercados para que se investigue si están hinchando los precios de algunos alimentos a los que se les rebajó el IVA y, por tanto, hinchando sus margen de beneficios. Rubén Sánchez, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Secretario General de Facua, ¿exactamente cuáles son sus sospechas? Bueno, nuestras sospechas son que detrás de esos precios que están subiendo desde que se aplicó la rebaja del IVA, el 49% de los precios de los productos que venimos analizando, pues que detrás hay, en una parte de los casos, subirá de márgenes de beneficio. No en todos los casos se puede decir que siguen encareciéndose los costes de esos productos. Está claro que los costes se frenaron en esos incrementos de los últimos años y que también ha habido algunos en los que han bajado incluso los costes. De hecho, estamos esta semana especialmente atentos al sector del aceite de oliva y nos hemos llegado a encontrar que una misma marca, en distintas superficies comerciales, varía de precio hasta 4 euros el litro, con lo cual, evidentemente, la que lo vende más caro es que está ganando más dinero. Por ello, con lo cual ha inflado márgenes, que es algo que prohíbe el Real Decreto Ley de la bajada del IVA. El subidón que estamos viendo, y abro el paréntesis para centrarme en el aceite de oliva, el subidón que estamos viendo del precio del aceite no está justificado a su entender. En parte sí, en parte no. Y ahí está el gran problema. En el sector están con el juego del arrio revuelto ganancia de pescadores. Me están vendiendo como consumidor el discurso de que los agricultores no tienen más remedio que encarecer sus precios, porque han tenido durante dos años malas cosechas, y eso es verdad, pero eso no significa que puedan subir sus precios al consumidor final hasta donde les dé la gana. Se supone que la subida tendría que ser proporcional al encarecimiento en origen. Imaginemos, y me invento una cifra, que en origen se ha encarecido 4 euros el litro en estos meses. Pues sería normal que hoy yo pague 4 euros el litro más que en enero, pero es que no pago 4 euros el litro más. Pago eso y otro plus, que es margen. ¿Margen para quién? Pues para el fabricante o para la cadena de supermercados. Y cuando ustedes van al gobierno y les dicen, mira, tenemos estas ocho cadenas de supermercados de las que sospechamos que puedan estar hinchando esos márgenes, ¿el gobierno qué les dice? Bueno, eso ha sido un gran lío, porque en diciembre Calviño dijo que para controlar lo que pasara con los precios vinculados a la rebaja del IVA, y evidentemente la congelación de márgenes, iba a estar competencia, iba a estar para sancionar. Nosotros nos creímos a la vicepresidenta y hemos estado meses presentando denuncias ante competencia contra esas cadenas de supermercados. Entonces, competencia no nos contestaba, elevamos una queja al defensor del pueblo, y después de esa queja, competencia nos acaba de decir esta semana que es que ellos no tienen la potestad sancionadora ante eso, solo ante pactos colusorios y otras prácticas que vulneren la normativa de competencia. Por tanto, nos vienen a decir que Calviño se equivocó, vamos a ser benévolos, ¿no? Bien, hemos analizado la normativa de comercio, de competencia, de consumo, y vemos que, por tanto, el único organismo del gobierno de España que tendría capacidad sancionadora para esto, está en el Ministerio de Consumo, porque es la ley de defensa de los consumidores la que dice que es una infracción de consumo cualquier subida de precios o de márgenes que vulnere alguna norma que lo limite. Y por eso se nos trasladó a Garzón esta semana. Nos hemos llevado la desagradable sorpresa esta mañana de que el ministro de Consumo, en declaraciones a la prensa, ha dicho que es cierto que el gobierno tiene competencias para sancionar estas prácticas, pero que, desgraciadamente, su ministerio no es el que tiene las competencias. Y, hombre, la verdad es que sí las tiene. Lo tenemos claro. Lo dice el artículo 47 de la Ley General de Defensa de los Consumidores. Se lo hemos trasladado al ministro y al equipo del ministro le estamos insistiendo por activa y por pasiva. Es más, si el ministro dice que, desgraciadamente, no puede actuar, se ve que tiene ganas. Desgraciadamente no puedo, le gustaría. Bueno, pues sí que se lea bien su propia ley o la ley que tiene que aplicar, porque lo dice clarito, clarito. Vamos a ver si a lo largo de los próximos días se lo piensan en consumo y nos dicen que sí, porque si no, nos vamos a encontrar con que absolutamente nadie en el gobierno va a actuar ante el incumplimiento de un real decreto ley, que estaba, francamente, bien redactado, pero igual lo redactaron simplemente para que quedara de adorno y no sirviera de absolutamente nada, cosa que sería bastante escandalosa. Una pregunta. Y en este pasaje a la pelota, ¿consumo, si reconoce que el gobierno sí tiene capacidad sancionadora, pero dice nosotros no somos? ¿Consumo señala alguien dentro del gobierno? Bueno, a vosotros, a los medios, os está diciendo que el competente es agricultura. Agricultura, a vosotros, a los medios, os está diciendo que el competente es Hacienda. Y Hacienda le está diciendo a los medios que el competente es Asuntos Económicos y la CNMC. Pero la CNMC nos dice a nosotros, y yo creo que con buen criterio, porque nos hemos revisado la normativa, y es cierto, que ellos no tienen la competencia sancionadora ante subidas de márgenes. Otra cosa es ante pactos colusorios. Ahí sí la tendría. Rubén Sánchez, secretario general de FACUA. Gracias. Buenas noches. A vosotros. Un abrazo. Gracias.